Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Jorge Gabriel Pita Arroyo, síndico de Pátzcuaro, descartó su participación en algún video o hecho que pudiera involucrar a la alcaldesa Salma Carrum con el crimen organizado. No, definitivamente no. Yo creo que cada quien se pone el saco si siente que le queda. Al ser cuestionado sobre el rumor de que además de la aparición de la alcaldesa en un video con un integrante del crimen organizado, existe un audio donde ella pide la desaparición de una persona, Jorge Gabriel dijo que la presidenta negó los hechos. Fíjate que ella, ayer nos comentó que alguien le había comentado, no de videos sino declaraciones de alguna forma, y ella se incomodó, como es obvio, y dijo que ella iba a aclarar las cosas y a decir que jamás ella mencionó eso. Entrevistado en el marco de la inauguración de la tercera sesión ordinaria de síndicos, Jorge Gabriel Pita Arroyo informó que Salma Carrum continúa con la mejor disposición para atender el llamado de las autoridades cuando se lo soliciten. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.